Nos metimos los cuatro en el coche, mi mujer con Alex en sus brazos y Mario en su asiento. Los tres en la parte trasera del coche, mientras en cambio yo, al volante. Llorando a los tres, una experiencia que no se la desearía ni a mi peor enemigo. Lo siento, Posi, me estás escuchando. Y aunque no te aprecie, sé que esto te superaría. Porque tú ya tuviste lo tuyo. Sigamos. Tal vez, si no fuera por la adrenalina que llevaba en el cuerpo en ese momento, me hubiera dado algo. Recordar que yo parezco de corazón. En ese momento que estaba subido en el coche, directo al hospital, se me pasaba multitud de momentos, situaciones y barbaridades que no quiero ni nombrar. En la mitad del camino, el pequeño dejó de convulsionar y entró en el momento de trance. No sabíamos qué le ocurría. Parecía que estaba totalmente sin vida. Desde que comienzo, hasta ese momento, había pasado más de 30 minutos. Mario y yo, cuando llegamos al hospital, permanecimos en el coche, ya que por tiempos de pandemia, estaba totalmente prohibido entrar más de un acompañante por enfermo. Y Tamara y Tamara, mi mujer, entró en el hospital con el niño. No pasó ni 20 minutos y mi mujer salió con el nene en brazos. Nos dijeron que esto podía ser ataques febriles. Y la preguntaron que si éramos primerizos. Mi mujer y yo nos miramos y sabíamos que algo ocurría. Y no era eso. Pasado cuatro meses más, tuvo más crisis. Microcolonías. Que son movimientos involuntarios, como si fueran tics. Que, por cierto, las tenía muy frecuentes. Llegó otro momento malo. El ingreso del niño en el hospital 12 de octubre. Qué deciros. Eso fue un caos. Porque por ingreso de un familiar te dan tres días de permiso. Y los restantes. Tiramos de vacaciones para poder estar con el nene. Y una crisis muy dura. Tocó nuestras vidas. Hay gente muy llegada a nosotros que no sabe aún qué pasó. Y que seguro escuchará este audioblog. Mientras que uno de nosotros, o bien mi mujer, o yo, teníamos el día de vacaciones, el otro trabajaba. Y al ser verano, salía de trabajar a las nueve y media e iba al hospital a ver al niño. O bien, llevarle a cena a mi mujer o hacernos un relevo. Así estuvimos nueve días. Ojalá. Solo fuera el cansancio físico. Sino que también aguantamos barbaridades que le hacían a Alex. Para saber lo que le estaba pasando. Resonancias. Ojalá. Ojalá. Esa prueba estuve yo. No son tan duros como los que tienen nuestros padres. Te vuelves más humano. Más débil. Y piensas más con el corazón. Por cierto, quiero dar las gracias a todo el personal del Hospital 12 de Octubre. Porque con nosotros fueron unas personas fantásticas.